Y el barrio obrero de Llaranes, en Avilés, que nació al calor de Ensidesa, quiere atraer turistas. Los vecinos reivindican que tiene un diseño urbanístico que es único en España y llaman a los visitantes a fijarse en él. Los vecinos de Llaranes quieren convertir su barrio en un referente turístico más de la comarca de Avilés. Por eso han editado este spot publicitario y cerca de 5.000 folletos turísticos que repartirán en oficinas de turismo y hoteles. Que pretende poner a Llaranes dentro del circuito turístico de la comarca de Avilés como una pieza interesante. Nosotros creemos y los expertos creen que merece este reconocimiento, como otras piezas, por ejemplo, el cementerio de la Carriona lo recibió en su momento. Consideran que su barrio tiene un diseño urbanístico único en España. Llaranes es el buque insignia del paternalismo franquista y está concebido a modo y manera de un pueblo, siguiendo el modelo de ciudad jardín, con una serie de viviendas, con una serie de zonas ajardinadas y edificios públicos que lo hacen único. Además, para que los visitantes descubran todos los encantos de su barrio, realizarán visitas guiadas cada semana. Gracias. 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 Gracias.